Los congresos de los estados cuestan al país 14,057,261,419 pesos. Este gasto es superior a la suma de todos los presupuestos de los estados en materia de derechos humanos, transparencia a partidos políticos, organización electoral y justicia electoral, reveló el director del Congreso calificado, José Mario de la Garza Marroquín, de acuerdo a un estudio del Instituto de la Competitividad, IMCO. Dijo que el presupuesto total de los congresos locales equivale a 1,505 millones de dólares. Si comparamos este costo total con los congresos de España, tenemos que en dicho país el costo total asciende a 583 millones de dólares, tres veces menos que aquí. De la Garza Marroquín reveló que el Congreso de San Luis Potosí cuesta 308,708,617 pesos. Destacó que el presupuesto para el Congreso de San Luis Potosí se ha incrementado considerablemente en los últimos siete años. En el 2012 se le asignaron 227,840,771 pesos. A partir de esa fecha, el presupuesto se ha ido incrementando hasta llegar a 308,708,617 pesos para el 2019. Esto significa un incremento en más de 80 millones de pesos. El aumento contrasta con datos duros. El número de diputados no se ha modificado y la eficacia legislativa se ha ido reduciendo de manera considerable. En estos momentos es menor al 40%. Actualmente el Congreso de San Luis Potosí tiene más de 600 iniciativas pendientes de dictaminar. Según el IMCO, cada diputado cuesta 11 millones 433 mil pesos al año. En comparación con Puebla, en donde cada diputado cuesta 3 millones 654 mil pesos, nos da una diferencia de 7 millones 778 mil. José Mario de la Garza Marroquín manifiesta que no se entiende por qué una función similar cuesta en una entidad más de 11 millones de pesos y en otra 3. Si los congresos locales hubieran tenido un costo por diputado, como el Congreso de Puebla en 2018, se habría tenido un ahorro de 11.013 millones de pesos. Luego señala, Aún y cuando los congresos locales no están autorizados para dar ayudas sociales, durante el 2018 se gastaron sin reglas de operación y sin transparencia 1.852 millones de pesos. Héctor Morán y José Luis Juárez Díaz, Noticieros, Canal 7.